Aplaudimos valor del gobernador para sacar a los aviadores. Qué bueno que se ponga orden en la administración estatal y que se acabe con los aviadores que tanto daño le han hecho a la educación. Qué bueno que este vicio se ataque de frente. Y qué bueno que hay valentía del gobernador, porque son situaciones que luego tienen reacciones. Esperamos que vayan a fondo. Así lo comentó Ricardo López Pescador, coordinador de la fracción parlamentaria PRI. Aseguró que en el Congreso del Estado periódicamente se hacen revisiones para no caer en irregularidades. Gracias. 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 Gracias.